El exlegislador del Frente Cívico Raúl Jiménez, principal impulsor de la Ley de Muerte Digna, que permite a toda persona anticipar su voluntad de no recibir un tratamiento artificial en caso de enfermedad terminal, alertó sobre la falta de reglamentación de esta norma que fue votada por unanimidad en mayo pasado. Apareció en el boletín oficial, transcurrieron los 90 días y todavía estamos sin reglamentación. Y el problema de que no exista la reglamentación es que es muy difícil implementarla si no existe la reglamentación, por varios motivos. Primero, porque la ley estipula que la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Salud de la provincia, está obligada a exponer públicamente cuáles son los términos de la ley, su divulgación, la aclaración de conceptos, para que el pueblo de Córdoba sepa de qué se trata. Y en segundo lugar, porque hay ausencia de partida presupuestaria para crear lo que nosotros creemos que es la columna vertebral de este proyecto aprobado, que consiste en que el registro esté funcionando. ¿Qué significa que esté funcionando el registro? Que aquel hombre o mujer que quiera adherirse voluntariamente a esta ley pueda hacerlo. Y esto no sucede. ¿No pareciera necesitar de tanto presupuesto la creación de registro? No, efectivamente. Además, usted compárelo con la pauta oficial de publicidad y se dará cuenta que es prácticamente mínimo el presupuesto y el recurso humano que se necesita para poner en marcha este registro. Lo que le quiero decir, María Teresa, es que es muy triste que una ley que lleva 10 años de discusión, que finalmente es aprobada, que finalmente su aprobación se logra por consenso absoluto, esté trabada por cuestiones de naturaleza administrativa, por cuestiones de naturaleza casi le diría burocrática.